Tiene que ir Allá se tiene que ir Allá se han de bajar Allá estaba bueno que esté otro para que no se bajen Las varillas eran aquí Las varillas Rápido se los acabaron No me estallan Ay, no le pegue Es un corvillera hay bastante pescaditos aquí, parece una fritada pero fíjate que si yo estoy en la verida es mejor si y uno le traje un poco más guarda con los miembros está cayendo, lo le ha traído si al ponerle una pista le he puesto más las pistas se pueden reventar y 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 el invierno las tira los ríos y y y y al nombre y 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 les pegan la metida alcancemos aquello porque quiero ponerle la cámara a Willis y el partido quiere El primer reflejido viene A ver que hay que quedar haciendo con Manuela ya Allá hay una poza honda arriba El otro día hay un banco de arena Como me costó salirme de allí Hasta aquí me fui en la arena Así que he trabado yo en Allá en los manglares Buscando conchas Si No ha quedado ninguna aquí Esta caliente Esta bueno para hacer café Vamos a la fe La noche que andaba a la luz La noche con ganas de tomar café La noche con ganas de tomar café La noche con ganas de tomar café Hasta esta fuerte Aquí está bien Si Y es que ya está Le gusta hacer bulla con el tavo No, no le gusta mucho El tavo Es que ya le gusta El tavo Es que ya le gusta Lo la apia El tavo El tavo Lo Es que ya le gusta El tavo Lo 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 y 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 como que sacaran arena además este modesto es alto jajajaja y y y y aquí el tema es que necesitamos un camino y y y necesito encontrar el camino y que alguien vaya adelante para no mojar la batería y creo que por aquí ha tirado y y que raro como que sacaran arena hay unos enormes cráteres y 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